¡Suscríbete! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! Inicialmente, los vecinos de la zona se reunieron ante su descontento por la llegada de un grupo de la caravana integrado por la comunidad LGBTI, quienes llegaron a una casa en la zona, según reporta el Semanario Z en México. Los residentes señalaron a la prensa estar preocupados por su seguridad y deseaban conocer la cantidad de migrantes que llegarían, así como si contaban con antecedentes delictivos. Posteriormente, los vecinos marcharon con banderas de México hasta el lugar donde se encontraban los migrantes.